En el caso de República Dominicana nos toca leer el boletín 320 que dice que hay un total de infectados de 215,920 personas, 834 casos nuevos, 2,704 personas han fallecido, 16 defunciones nuevas y un total de recuperados de 159,606 personas. En el caso de la provincia de Santiago tenemos un total de infectados de 24,182 personas, 162 casos nuevos, 425 fallecidos, 0 defunción nueva y un total de recuperados de 17,749 personas. La cantidad de pruebas para la emisión de dicho boletín corresponde a 4,751, el porciento de positividad descendió, descendió y está en 15.41%, mientras que el de letalidad está en 1.25%. A mí me parece que ese porciento de letalidad no, porque recorremos que los muertos, las defunciones que se están viendo agregadas al total son si se quiere una actualización de datos para tratar de parear el historial con lo que actualmente está pasando. Porque, por ejemplo, si vemos la casilla donde deberían estar las defunciones por provincias, están en cero. Es decir, que vemos una actualización de los datos o al menos un esfuerzo porque se actualicen los mismos. Tenemos ahí la imagen número 4 de unas declaraciones que dio el exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, al ministro. Bueno, a este ministro le gustaba hablar mucho, yo recuerdo, y dice lo siguiente. Él reitera que las actuales autoridades han relajado las medidas contra la pandemia del COVID-19, como lo hemos dicho todos, e incluso denuncia situación de los epidemiólogos, un personal improvisado. Yo estuve leyendo el día de ayer un artículo sobre el Centro para Control y Prevención, de Enfermedades, y decía que la República Dominicana estaba en el nivel 4. Es decir, en una escala de niveles de 1, 2, 3, 4, nosotros estamos en el nivel número 4, en torno a gravedad del COVID, y este organismo, este organismo recomienda a los residentes, de ciudadanos de Estados Unidos, que no viajen a la República Dominicana. Entonces, cuando este fin de semana, probablemente el viernes, veamos la convocatoria de rueda de prensa del Gabinete de Salud, porque yo anticipo, y estoy casi segura, de que las medidas se van a poner muchísimo más fuertes. No es para que le caigan encima a la vicepresidenta en las redes sociales, porque los responsables de que esa sea la realidad somos nosotros mismos. Aún estamos en espera, en un stand-by, de cómo va a ser el proceso de vacunación. Febrero tiene apenas 28 días, ya es el día número 2, los fines de semana no se cuentan, y la vacuna está supuesta a llegar en marzo. Aún no se ve un esfuerzo estatal, Roberto, porque se empiece a socializar el dichoso plan de vacunación, si es que existe.